Hola Unimagdalena, soy Yailet Vanessa Meriño Pérez, una mujer líder y artista samaria con un gran sentido de pertenencia e identidad. He tenido la fortuna de crecer en entornos pedagógicos, lo cual me hace normalista superior. Actualmente curso la licenciatura en Artes. Soy Alberto Salas, un hombre que sus principios y sus valores se basan en lo justo y lo correcto. Actualmente soy estudiante de Ingeniería Civil e Ingeniería Ambiental y Sanitaria. Al igual que mi compañera, soy normalista superior, lo que nos ha permitido vivir desde el rol docente y el rol estudiante el campo de la educación. Es por esto que te invitamos que junto a nosotros construyamos la universidad de nuestros sueños. Vota 02 al académico.